La justicia, la justicia, quiero a esta horma maldita, el único que le pide es la justicia de mi hermanito, que lo ha ido por ti. ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Hasta el último adiento! ¡Voy a luchar! ¡Van a vivir! Indignación colectiva ha generado la resolución de la Corte Superior de Justicia por la reducción de la pena condenatoria que se le había dado al responsable de la muerte de más de 40 personas que viajaban de Guamachuco a Trujillo en el bus de la empresa de transportes Orna en abril del 2013 y además de las lesiones graves contra cinco personas que resultaron heridas. Eduard Millán Orna Villavicencio, gerente general de la empresa de transportes Orna, quien fue sentenciado en el 2017 por el Juzgado Penal Unipersonal Supra Provincial de Otusco a cumplir 10 años y 6 meses de prisión efectiva, ahora solo cumplirá cuatro años de cárcel suspendida y el pago de reparación civil correspondiente a 120.000 soles para cada uno de los representantes legales de los fallecidos y 70.000 soles para cada uno de los agraviados sobrevivientes del accidente. Ambos importes suman en total 5.030.000 soles. Asimismo se supo que después de siete años de ocurrido el accidente y luego de tres años de recibir su sentencia, el culpable de este trágico suceso será retirado del programa de recompensas del Ministerio del Interior, donde se pedía 20.000 soles por dar con su paradero. Como se recuerda, este hecho fatal se registró cuando el vehículo de la empresa de transportes Orna partió la noche del viernes 12 de abril del 2013 desde Huamachuco, en Sánchez Carrión, a la ciudad de Trujillo. En el trayecto cayó a las aguas del río Moche, en el kilómetro 70 de la carretera de penetración a la Sierra Liberteña, a la altura de la provincia de Otusco.